En otras noticias, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un nuevo macrocaso relacionado con violencia sexual y violencia de género en el marco del conflicto armado. Catalina Vargas, ¿cuáles fueron las razones de esta decisión? Ana Mille, este macrocaso se abre para investigar aspectos como las motivaciones y determinadores de casos de violencia sexual y violencia de género en el marco del conflicto armado. Lo que señala la JEP es que se ha logrado evidenciar un universo de 35.178 víctimas entre 1957 y 2016, de las cuales el 89.2% son mujeres y el 35% fueron violentados cuando eran menores de edad. Frente a los victimarios que serán investigados por la JEP, se tiene que el 33% de estos hechos se le atribuye a los paramilitares, el 5.82% se le atribuye a las FARC y el 3% a agentes de Estado. Este macrocaso se va a dividir en tres subcasos. El primero, violencias cometidas por parte de las FARC. El segundo, los casos cometidos contra civiles por miembros de la Fuerza Pública. Y el tercero será violencia de género al interior de las FARC y de la Fuerza Pública. Una de las revelaciones más importantes en medio de este anuncio tiene que ver con más de 50 casos de violencia sexual que se habrían cometido en el ejército en contra de soldados regulares. Estos casos, según la JEP, fueron documentados por la Fiscalía, incluso fueron entregados en los informes reservados a esta jurisdicción, pero nunca fueron investigados en la justicia ordinaria. Se trata, en los casos que yo pude revisar, de jóvenes soldados, reclutas, soldados regulares, muy jóvenes, en los primeros meses del servicio militar, que fueron abusados sexualmente por sus compañeros o por sus superiores, bien fueran instalaciones militares dentro de la propia unidad militar, en los camarotes, en las instalaciones militares, o incluso fueron llamados por sus superiores a sus apartamentos. Finalmente, sobre los casos cometidos por la extinta guerrilla de las FARC, se detiene que la mayoría de víctimas de delitos sexuales fueron mujeres entre los 18 y 29 años y que las estructuras a las que se les atribuye esos delitos o un mayor número de hechos son el Bloque Oriental y el Comando Conjunto Central de las FARC.